Hola Capricornio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura en el amor para este mes de julio, para mujeres y para hombres y lo que vamos a revisar son los temas sentimentales de los solteros, los casados, las personas que están en pareja convivientes o no, separados, divorciados, amigos con derechos, viudos, todo, todo un mix de... todo un popurrí, a ver si no encajas en uno de estos, ya no sé en dónde te pongo como esta es una lectura general para todas las personas de Capricornio, te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente además te invito a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal y darle a la campanita para muchísimos más vídeos como estos Capricornio, Capricornio, un mes de poder elegir, tú tienes un poco la sartén por el mango para elegir situación te dicen las cartas, mira bien, utiliza toda tu habilidad, digamos de mirar entre líneas de leer entre líneas, de ver más allá de lo aparente puedes estar realizando tus sueños, puedes estar consiguiendo todo lo que tú querías pero es necesario que mires entre líneas que a lo mejor una persona te dice, oye sí, pero en realidad te está diciendo no así de fácil, vale, es como utiliza toda tu experiencia del pasado para que puedas vislumbrar lo que hacer mejor, vale entonces, venga, vámonos a empezar, vámonos a empezar con parejas de Capricornio parejas de Capricornio donde se ven problemas en el paraíso problemas que Capricornio no ve a simple vista Capricornio me representa como encerrado en sí mismo, encerrado en sí misma lo está pasando mal, sí, pueden ser problemas de familia, pueden ser problemas del hogar para los Capricornios que viven juntos puede haber una situación donde Capricornio no está viendo lo que pasa a su alrededor ojo, no al 100% de los Capricornios, pero sí unos cuantos Capricornios porque esa es la temática de lo que me están diciendo ahora y entonces, se puede dar el caso de una tercera persona que se involucra en tu relación que viene a fastidiar hogares ¿podría tratarse de, vamos a decir, de una situación de cuernos? sí, pero también podría tratarse de una situación donde a lo mejor una cuñada, un cuñado, una suegra ¿no? se pone ahí a meterse entre la pareja a mandar indirectas, a mandar mensajes y eso enardece mucho esta relación, o sea, la pone muy tensa y es posible que alguien diga, mira, hasta aquí ojalá que digáis hasta aquí a esa persona y que no os digáis hasta aquí a vosotros dos ya te digo que estas me representan relaciones de mucho tiempo puede ser un hombre que no está viendo la situación todo lo grave que se puede poner y que tenga que hacer uso de toda su sabiduría interior y su encanto para sacar adelante esta situación pero ojo, ojo, que es que como que no ves que se te está viniendo encima ¿vale? y tú puedes realmente leer entre líneas y sacar todo adelante para las parejas de novios enamorados es un tiempo feliz, es un tiempo bonito es un tiempo de afianzar lazos es un tiempo, sobre todo para parejitas que llevan mucho tiempo juntas como que se conocieran desde niños y cuestiones por el estilo que son muy jovencitas es un tiempo de pasarlo con la familia de estabilidad, de felicidad así de todo hay alguien que no está conforme, contento puesto que esta persona visualizaría un futuro en común una pedida de mano una posible boda y no se va a estar dando todavía pero todo es como que todo será tan idílico tan maravilloso, tan bonito, tan precioso que no será parece que es justamente el hombre la parte masculina de esta pareja quien no ha caído en cuenta de nada ¿vale? venga, no nos vamos a frustrar porque realmente pues se puede dar más adelante todo es como muy bonito en esta pareja solteros a ver, solteros a ver, solteros de Capricornio o son los mismos Capricornio ojo solteros de Capricornio que se encuentran con una persona que es encantadora encantador con quien cree Capricornio que puede tener una pareja de futuro y es lo que vislumbra además podría ser un reencuentro con una persona de tu pasado por eso es que directamente te abres demasiado a esa persona cuidado porque rápidamente te enamoras te estás comiendo la cabeza por esa persona pero tengo muchas y altas probabilidades de que te lances a la aventura una aventura que se me representa como muy sexual muy pasional con una persona que a lo mejor no has revisado bien con una persona que a lo mejor como que no le has leído muy bien el currículum vale y que pueda estar haciendo de tiburón o tiburona de lobo ferocillo vale cuidado no te veo sufriendo pero es que es un perfil así como como de que tiene muchas millas recorridas y las cartas acuérdate que en todo momento me están diciendo cuidado mira bien sabiduría piensa bien antes de actuar piensa bien antes de hablar y tú estás como muy 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 encaminado pero hay algo que no ves ya te lo voy diciendo no me dice que sufres no me dice nada de eso me dice que vas a estar muy fogoso fogosa que esta persona te va a encantar o sea literalmente es como que te hubiese hecho un hechizo mágico pierdes el sentido con esta persona pero hay algo que no estás viendo algo que a la larga te puede costar un poquito caro vale así te lo digo porque eso es lo único que me dicen las cartas como tenemos luego la lectura de solteros donde ampliamos la nueva pareja no creo que es el nuevo amor ahí está el nuevo amor entonces ahí revisamos temas solteros seguramente que por ahí puede caer algo a ver esto relaciones de triángulo a ver a ver a ver a ver momentos bonitos que se viven este mes donde se se intenta trabajarse el tema pareja esta pareja de Capricornio pues es como muy encantador muy encantadora os conocéis de tiempo sobre todo eso es para gente que se conoce de tiempo parece que Capricornio está muy 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 enamorado enamorada de esta pareja pero a la vez sufre esta es la parte que no me gusta no porque quisiera un avance quisiera un giro a esta relación quisiera convertir en una especie como de pareja estable en un posible casarse y no lo obtienes ojo ojo con esto porque esto va a traer mucha frustración va a traer mucha cola como pasas un mes bonito como pasas un mes donde a lo mejor te dicen algunas palabras tiernas luego te estás ahí comiendo y comiendo y comiendo la cabeza y las carteles me dicen que lo vas a poder estar pasando mal angustiado angustiada cuidado cuidado tú quieres un giro de la situación quieres un avance pero no necesariamente se nos da me representa más esta persona de cara a su familia me representa más que te esté diciendo cosas para llenarte un poquito el oído bueno ya me contarás ya me contarás y cualquier cosa pues lo revisamos en lectura personalizada y vemos el que vale a ver amigos con derechos amiguitos amiguitos con derechos bonito mes bonito mes sentimental peleitas cuestiones pero es un bonito mes para vosotros puede haber una pelea y gracias a esa pelea o ese problema que surge vale porque hay hombre muy 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 enamorado hombre que se lanza a la conquista que lo quiere todo que quiere formalizar de alguna forma avanzar en esta relación y que lo está dando prácticamente todo y la otra persona no le responde de la misma forma está muy bien se siente muy bien así como está es como que ay que bien me siento para que me voy a mover entonces este hombre que está enamorado no le va a gustar nada pueden estar peleando discutiendo pero esto os sirve para hacer como planes me representan como planes de boda pero no simplemente a lo mejor simplemente formáis pareja hay punto vale pero bonito porque gracias aquí hay un problema es que esta pareja empieza a formalizar un poco y luego vale personas separadas divorciadas a ver personas separadas divorciadas a ver me representan mujeres que se enamoran de alguien alguien que creen que es tal vez la persona indicada sí pero esta persona no tiene mucho que ver con vosotras porque hay mujeres enamoradas pero hombres que son más bien todo pasión y entonces lo que comienza con ay creo que estoy enamorado enamorada ay creo que esta es la persona resulta que al final pues no dejáis esta esta persona salir de vuestra vida ya tenéis muchas dificultades muchos dolores por otras personas por otras vivencias y tal vez es bueno porque os puede estar llegando otra persona después vale nuevamente como aquí tú tienes la elección lee entre líneas porque si vas a poder cumplir lo que tú quieres este mes se ve que hay una persona por la cual tú te decantarías primero que nada que no es la persona pero luego llega otra vale capricornio espero que esta que esta lectura te haya gustado recuerda darme tu like compartirlo con todos tus amigos en redes sociales déjame cualquier comentario justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós